Dios le bendiga, que alegría estar una vez más con ustedes. Les saluda este es su amigo y servidor, Milton Torres. Compartimos unas meditaciones en el día de hoy de la Biblia, que es la Palabra de Dios. Siempre nos gusta compartir con ustedes cosas poderosas de la Biblia, que es la Palabra de Dios. Jesús nunca falla, nunca se debilita, nunca tiene errores, sino que está cargada de inspiración. Romanos 8 y verso 1 nos dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Repetimos Romanos 8 y verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Enseñanza clara del apóstol Pablo para todas las edades. Enseñanza clara, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, esto es algo firme, esto es algo claro, esto es algo seguro. Esto no tiene duda de clase alguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, verso 1. Léalo usted en su casa, si tiene una Biblia. ¿Qué es lo que pasa? A través de los años he viajado, he visto diferentes grupos religiosos, idiomas, culturas. Los americanos, los angloamericanos, practican su religión a una manera, a su música. Los afroamericanos, de otra manera. Los latinos, de otra forma. Diferentes grupos denominacionales o le llaman concibios. Y cada cual tiene una manera y una forma distinta de hacer las cosas. Y a veces le dicen al otro grupo, si tú no haces las cosas como yo, no te podemos aceptar. O sea, peor aún, le dicen, Dios no te acepta. Si tú no haces las cosas como yo las hago, Dios no te acepta. Y yo lo escucho a veces predicando. Dios no te acepta. Tienes que hacerlo así, como yo lo hago. Y a veces que me lo han dicho a mí también. Si tú no haces las cosas como yo, vas a ser rechazado. No te podemos aceptar. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa con eso es bien sencillo. Hay formas y hay estilos. Eso puede variar. Hay ritos. Hay normas. Hay horarios. Hay vestimentas. Yo he ido a las iglesias angloamericanas y el estilo de música es europeo solemne. Vamos a las iglesias latinas y en diferentes lugares he visitado, en Estados Unidos, en Puerto Rico. El estilo es con guitarra, con instrumentos de percusión. Vamos a las iglesias afroamericanas y tiene mucho ritmo. Mucho ritmo porque esos son los estilos africanos. Pero ahora es afroamericanos. Y observado eso, cada cual tiene, desarrolló su estilo, su manera, sus formas y sus horarios. Pero esto es externo. Todo esto puede variar. Dese cuenta. No tiene que ser igual en todos los sitios. Y va a ser distinto en todos los lugares donde usted va. Va a ser diferente. Pero son todas cosas externas. ¿Qué es lo que está mirando Dios? Lo que está adentro. Dios se preocupa lo que está adentro. Ninguna condenación hay para lo que están en Cristo. ¿Qué es lo que está examinando Dios? Dios está examinando lo que usted tiene adentro. Adentro adentro adentro. Dios no. Es fácil. Las cosas afuera es fácil. Si ser cristiano fuera cuestión de ponerse una corbata y una chaqueta. Pues sería fácil. Me lo pongo. Me doy un recorte bonito. Me lavo la cara y ya soy cristiano Pero hay mucha gente que tiene su recorte bonito Su corbata y su chaqueta Y son ateos Y se lo van a decir ustedes en la cara Yo no creo en Dios Es más, a mí no me gusta la religión Es más, a mí no me gustan los predicadores Porque no es la forma, no es el estilo No es el ritual Y no es la vestimenta Porque eso es externo, eso varía Lo que importa y lo que Dios mira es Todo lo que está adentro Tiene a Cristo, sí o no Recibió a Cristo, sí o no Aceptó a Jesucristo como salvador Sí o no Abrió su corazón de par en par Hay una experiencia genuina de salvación Eso es lo que importa Hay ocasiones que a mí me lo han dicho Pero que tú no haces esto Como yo lo hago No es pero que tú no haces las cosas de esta manera Pero como lo hace Cada grupo tiene su manera de hacer las cosas Cada lugar tiene su forma, su estilo Que es externo, que puede cambiar Pero entonces También me lo han dicho a mí Y se lo dicen unos a otros Y se rechazan unos a otros Por cosas externas Pero Dios quiere mirar lo que está adentro Tienes a Cristo en el corazón Eso es lo que está diciendo el verso Romanos 8.1 Y este verso me ayudó muchas veces Cuando algunos me condenaron Es que ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Tiene a Cristo Jesús adentro Pues no hay condenación Así que vamos a orar Vamos a orar Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Es poderosa Trabaja Se mueve Vamos a orar Y yo voy a orar por usted Porque usted necesita Entender que hay seguridad en Cristo Padre yo intercedo por estas vidas Que están escuchando en esta hora Que de momento se sintieron Intimidados Inseguros Pero Cristo le dio seguridad Porque no hay condenación Para lo que está en Cristo En Cristo tuvieron seguridad Y Cristo le dio aceptación Delante de Dios Pero yo pido en esta hora Por la incertidumbre Que me están escuchando Las vidas Que le dio la incertidumbre Le cayó la duda encima Pido que se disipe la duda Que entre la palabra de Dios Que trabaja En el nombre de Jesús Amén Dios le bendiga Y nos vamos a comunicar Muy pronto Gracias